hola a todos mi nombre es abraham requena y actualmente trabajo como data scientist en una compañía de seguros hoy me gustaría hablaros sobre visualización de datos con python y en concreto sobre algunos tipos de datos básicos que podemos implementar con matplotlib de acuerdo vamos a ver alguno de ellos y antes que nada voy a mostrar cuál es el conjunto de datos que vamos a usar para este vídeo de acuerdo podéis ver cómo mi conjunto de datos es un es un dataset que contiene características de las casas vale contiene el precio el número de habitaciones el número de baños y una serie de características entonces este es el dataset que vamos a usar vale luego para trabajar con matplotlib es bastante habitual el uso de un método que se denomina subplots y que devuelve dos tipos de objetos uno es el objeto figure y otro es el objeto axis vale los ejes dicho esto y sin más vamos a pasar directamente al primer tipo de gráfico que vamos a ver cómo es el gráfico de líneas a ver lo primero que yo hago es lanzar un plt punto subplots al cual le paso un fix size vale en este caso de 10 por 6 eso me estaría generando lo que es esta figura de aquí ahora para un gráfico de líneas debo de pasar qué valores voy a mostrar en el eje x o qué variable y qué valores o variables voy a mostrar en el eje y vale en este caso mi eje x contiene los valores del 0 al 5 y mi eje y es es el coseno de esos valores simplemente si yo hago un ax punto plots de los de esa variable x y esa variable y obtendré un gráfico de línea tal como el que veis aquí vale esta instrucción que muestro al final lo que hace es modificar los valores de los ejes asignando un nombre tanto al eje x como al eje y como un título del gráfico en segundo lugar voy a mostraros el gráfico de barras el gráfico de barras sería un gráfico que se denomina bar vale bar plots y para ello lo que vamos a hacer es coger o preparar un pequeño una pequeña serie que contiene el número de observaciones con x bedroom con x habitaciones es decir en mi conjunto de datos hay dos observaciones con 0 2 observaciones con 0 habitaciones 38 con 1 566 con 2 y así sucesivamente entonces para yo generar un gráfico de barras con esta información de aquí lo que debo de hacer es llamar al método de ax vale punto bar ese punto bar va a recibir de nuevo qué variable tendré en el eje x y qué variable va a denotar la altura de las barras en mi caso el eje x será el punto index de la variable que acabo de generar que serían estos valores de aquí y la altura de cada uno serían los values con una anchura de 0.5 que yo acabo de asignar eso me daría las gráficas la gráfica que podéis ver en rojo yo luego he añadido una gráfica o una línea horizontal con el método ax h line de horizontal vale el resto del código lo que está haciendo es aumentar la calidad del gráfico es decir ponerlo un poco más bonito cambiando en primer lugar los valores del eje x para que aparezcan del 0 al 9 la escala en el eje y puesto que tengo valores muy pequeños y valores muy grandes entonces he usado una escala logarítmica para ello y los nombres del eje x y del eje y luego también quiero mostraros el histograma el histograma es un gráfico usado para analizar distribuciones y básicamente nos muestra cómo se reparten los valores de una variable por nuestro conjunto de datos en este caso yo estoy generando el histograma de precio de la variable precio para crear ese histograma simplemente tengo que hacer a x punto east al cual paso la serie de precios y un número determinado de bins vale o un número determinado de grupos de distintos grupos en los cuales calcular el histograma de esa manera puedo ver cómo la mayoría de las casas se sitúan entre los 200.000 y 600.000 euros y por último el gráfico de puntos el gráfico de puntos es bastante similar al gráfico de línea en el sentido en que vamos a representar unos valores en el eje x y unos valores en el eje y lo que pasa que antes uníamos esos puntos con una línea y ahora no lo uniríamos entonces yo voy a representar en el eje x el número de cuartos de baños y en el eje y los valores de la variable sqft living para ello usaré el método a x punto scatter que recibe esa variable x y esa variable y con ello ya tendría yo listo mi gráfico de puntos vale por qué añado yo esta parte adicional bien con el parámetro s puedo puedo determinar cuál va a ser el volumen del punto como podéis ver aquí hay puntos mucho más grandes que otros que son mucho más pequeños lo que he hecho es he calculado una variable fruto de aplicar la raíz cuadrada al precio de la casa y dividirlo entre 10 vale la operación es lo de menos lo importante es ver cómo cuanto mayor sea el precio de la casa mayor va a ser esa variable vol correcto si yo paso eso a ese parámetro s podéis ver cómo este punto más más grande significa que esta casa tenía un precio mayor que por ejemplo esta otra con un punto más pequeño y por último el color también podéis apreciar en el gráfico como hay puntos de distintos colores eso es así porque yo he determinado el color según el valor de otra variable que es la variable condition vale esa variable condition va a tomar puede tomar los valores 3 5 4 2 1 es decir del 1 al 5 lo que hago es determinar una serie de colores vale y con una función apply y una función lambda soy capaz de asignar que cuando el condition vale 0 estará en green cuando vale 1 estará en yellow cuando vale 2 estará en blue y así sucesivamente vale por último para acabar este gráfico y este vídeo mostraros cómo con un sets x label y un sets y label lo que ha modificado es los valores de los ejes y además ha especificado por ejemplo que el tamaño de la fuente del eje x sea mayor sea 15 vale que lo tenéis aquí y que además el color de el valor del eje y esté en azul por eso podéis ver aquí ese título en azul hasta aquí este vídeo sobre visualización de datos con python espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars